¿Quién de aquí no le gustaría ser un viajero espacial y dejarlo todo para ir en las estrellas? Espero que nadie tenga vértigo porque en los próximos minutos nos volveremos viajeros espaciales, verdaderos viajeros espaciales, y comprenderemos a la vez cuál es la línea, el hilo conductor de las teorías argumentativas dentro del libro Enformería Espacial. Bueno, para agarrar pista antes de lanzarnos al viaje espacial, habría que entender que la relatividad de Albert Einstein toma conceptos básicos de Newton y las nuevas teorías que unifican la mecánica cuántica y la relatividad general. Mi propuesta es simple, pensar al ser humano dislocado del punto neurálgico de su constitución. Esta es la condensación de metáforas significantes que cruzan mi mente e intentan explicar el sentido de vínculo teórico en el espacio. El espacio es incierto, organiza la materia, distribuye la energía, atrapa todo, disipa todo. El espacio es la nada, y eso es todo lo que hay. No hay más materia que la que partió del Big Bang cuando la existencia estaba reducida a lo inanimado, a lo unitario. En sentido estricto, la vida es solo una suma de fuerzas aleatorias que luchan por su propia continuidad en la infinita entropía. La energía que se condensa principan las fuerzas en las que se subsume la existencia, agota la vida y funda la gravedad. Toda materia está condenada a las fuerzas que atrapan su ontología, gravitan entre el espacio, atraparan en cuerpos con conciencias. El viaje en la vida es el viaje interestelar. Nos oxidamos en cierta cadencia de velocidades, distancias entre tiempos. Morimos. Es innegable. La Tierra gira y se traslada. El sistema solar se mueve. Las galaxias se alejan. El universo se expande. El multiverso converge. La relatividad general y la mecánica cuántica atrapan en un modelo la mística subjetividad existencial de los humanos en este universo. Nuestras necesidades fisiológicas están bordeadas en extimidad por las fuerzas espaciales. La física estructura lo que es subjetiva. La posición fractal desde los bosones, las subpartículas, hasta los límites del cosmos, tienen inherente injerencia en los órganos humanos. El hombre fue originado entre planetas y estrellas, pero atrapado en su abstracción, debatiéndose día a día entre el fenómeno y el nómeno. Marte es el dios de la guerra, Ares. Deimos y Phobos, sus hijos y sus satélites. Deimos dolor y Phobos miedo. De eso está compuesta la siguiente aventura espacial. Implicará muerte, miedo y destrucción, pero también implicará aventura y revolución. El viaje a Marte es la próxima meta en la exploración científica. El futuro es inminente. Estar listo para la exploración espacial y la colonización de Marte supone humanos con estructuras de pensamiento etéreo y concreto a la vez. Una nueva especie de ser humano adaptado a través de contramedidas a la microgravedad. Hablo del homo cósmico. La constitución de la realidad se configura en el próximo discurso espacial, en la suma de peligro, poder tecnológico y ciencia. En el viaje espacial, nuestro cuerpo estará sometido a la falta y en esa falta se deberá estructurar. Existe una gravitación extrínseca de partículas de significantes que subvierten la alteridad diacrónica elemental en los astronautas. Todos los cuerpos de conocimiento tienen cabida en la dialéctica entre hombre y espacio. La enfermería espacial surge como un signo anticipado a la evolución. El hombre es cindido por el cuidado entre la física, orgánica y su psique. El viaje interestelar venidero es la apoteosis del desarrollo científico moderno, el culmen histórico-tecnológico. La máxima ilusión de la completud. Lo más trascendente está en interiorizar que la dinámica de colonización en Marte y viaje espacial es al final un autodescubrimiento. Nuestra misión, cuidar a la raza humana. Nuestra misión, cuidar a la izquierda de la izquierda de la izquierda.